Bueno, te quiero hablar un poquito de lo que es el arte de la caligrafía. Normalmente uno cree que la caligrafía es escribir la letra palma, pero la caligrafía es algo más completo, es un arte que se usa para dibujar, es un arte que se usa para hacer cuadros, es un arte que se usa para hacer en cerámica y obviamente vas a usar una pluma, puedes usar una caña, puedes usar diferentes instrumentos para hacer este arte. Entonces yo te quiero contar que en este caso se ha hecho este arte con un polo. El día de ayer, tú sabes que hice unos videos sobre el Alsterlauf, que quiere decir el Alster es el lago y lauf es correr. Entonces vinieron 7.000 personas para hacer 10.000 metros, imagínate. Entonces este es ya la competencia número 27 y en cada año se han ido haciendo polos de diferentes colores. Vienen competidores de Kenia, del África y como siempre digo, siempre ganan porque son navalas. Entonces te quiero mostrar este polo que hizo mi querido y adorado esposo. Mira. Atrás no tiene nada, ¿no? Y esas son... Claro. Cada año tiene un color, han habido verde, limón con negro, azul y cada vez es un lema, pero con un alemán tipo antiguo, ¿no? Un alemán que no se usa normalmente. Acá, ¿qué cosa dice? Es como estar en inglés, ¿no? A su marca, listos, ya. Una cosa así para arrancar. Entonces, bueno, te quería mostrar este polito que lo hizo Peter con caligrafía. Bueno, si te gustó, si tienes alguna consulta, simplemente hazla. Y yo también uso un poquito de caligrafía porque siempre me ha gustado. Y acá me la enseñó Peter. ¡Au, fíjense! Ok. Ok.